Bien, y como lo anunciamos y también ustedes lo vieron, se encuentra con nosotros Rodecindo Vega, presidente precisamente de Cedapal. Señor Vega, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosana, y muchísimas gracias a través de Panorama poder comunicarnos con la ciudadanía para tratar de explicar el panorama actual. Así es que la verdad que no estaba pintando muy bien últimamente, pero ayer tuvimos, digamos, se soltó el agua, se empezó a proveer durante siete horas, pero el corte finalmente fue a las 12 y 30 de la noche. O sea, tenemos ya 21 horas sin recibir agua potable en las casas, por lo menos en 27 distritos. Así es, pero lo que sí puedo decirte es lo siguiente, fíjate, quizás podría iniciar de esta manera, Rosana, ¿cómo es que nosotros abastecemos Lima? Lima tiene en este momento dos maneras de abastecerse. Hay una parte de Lima que se abastece por pozos, o sea, agua subterránea, agua del subsuelo. Ahí no pasa nada. No, esos son 15 distritos. Ellos tienen en este momento agua regular, normal, durante las 24 horas. Entonces, lo que nosotros decimos es, a estas familias, por favor, compartan con los que no tienen. Hay otros distritos, otra zona que se abastece por el agua que nos viene por el río Rimac y ingresa por la planta de Huachipa y la planta de La Tarjeada. Esa agua la tenemos que tratar ahí para distribuir en 27 distritos. Estos 27 distritos son los afectados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Luego de que hicimos el corte anoche a las 12 y media de la noche, a las 12 y media ya podíamos captar agua del río. ¿2 y media de la mañana? 2 y media de la mañana ya podíamos captar agua. De manera irregular, poca, porque venía turbia, porque habían existido huaicos anoche. Así es. Entonces, ese ir captando de manera irregular nos ha llevado a que a partir de las 12 del mediodía comencemos a producir agua, a tratarla. O sea, claro, ya después de la captación al mediodía ya era... Lo almacenamos y la comenzamos a producir de a pocos para abastecer a los cisternas. Pero se han ido llenando nuestros estanques, lo hemos ido llenando y conforme se llenan más podemos tratar mejor. La cosa es que hemos ido en paralelo tratando y a las 5 de la tarde del día de hoy hemos comenzado a llenar las redes primarias, los grandes colectores de abastecimiento. Digamos, todas esas tuberías. Las gigantescas, esas las hemos ido llenando desde las 5 de la tarde. Eso ha sido hasta las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche, o sea, eso se sigue llenando. Las primarias se siguen llenando. Hemos comenzado a llenar también las redes secundarias, ¿verdad? Y eso va llenándose, primarias y secundarias se van llenando y a partir de las 10 de la noche iniciamos. Y lo digo así, iniciamos el abastecimiento a los ciudadanos y a los hogares. Eso toma un tiempo, ¿verdad? Hay distritos, hay hogares a los cuales les va a llegar posiblemente a la media hora, a otros en una hora, en otros en dos, tres, cuatro, cinco. La cosa es que a las 5 de la mañana está previsto que llegue a todos los sitios. Que amanezcamos la ciudad de Lima con el servicio de manera regular. Claro. Los que tengan cisterna, en todo caso, ya podrán tener llenas sus cisternas y los que no, pues aprovechen la madrugada para llenar sus... Entonces, eso es nuestro panorama ahora. Pero claro, todo eso se vuelve regular en situaciones regulares. ¿Qué pasa si viene un huaico? Si viene un huaico, vamos monitoreando, ¿verdad? Ustedes, en todo caso, dentro de lo que, si no pasa nada, digamos, si pasa algo, a las 5 de la mañana. Si viene un huaico, tendremos asegurado el agua por lo menos hasta las 5 de la mañana. Tenemos el agua asegurado y vamos... Si esta noche hay un huaico, hasta las 5 de la mañana igual podemos... Hasta las 5 de la mañana lo... Sí, vamos regularizando, ¿verdad? Vamos regularizando. Si hubiera un huaico, a las 5 de la mañana se corta, hasta que puedan volver a captar agua. Primero lo monitoreamos, porque hay huaicos que son muy agresivos en su turbiedad, entonces quizás algunos no nos permiten captar por momentos, pasa la turbiedad, baja muy rápido, entonces iniciamos un tratamiento. Y si es que eso empalma con nuestro abastecimiento, el sistema sigue funcionando normal y no cortamos. Si es que, ¿verdad?, viene huaicos muy agresivos y muy seguidos, como hemos estado padeciendo estos días, entonces ahí, cuando cerramos nuestras contrapuertas, ¿verdad?, nuestra bocatoma, y no permitimos que ingrese a la planta, entonces, si eso se prolonga más allá de 5 horas, entonces vamos a decir, nos desabastecemos. Ahora, lo que sí me ha llamado a mí, sí me ha golpeado, me ha preocupado, es que una ciudad como Lima, con más de 8, casi 10 millones de habitantes, 10 millones y medio de habitantes, no tengamos reservas, o que estas puedan durar apenas 5 horas. O sea, en verdad, ¿cómo llegamos a esta situación? Sí, mira, Roxana, nosotros, después de la bocatoma, después de que captamos, tenemos dos grandes estanques, ¿no?, dos grandes estanques que nos permiten acumular un millón y medio de metros cúbricos. Esos dos estanques, hace unos años atrás, nos permitía que duren 12 horas... De reserva. De reserva y de... O sea, pasaba algo y teníamos garantizado 12 horas. 12 horas, 12 horas continuas. Pero lo teníamos, pero como no se han invertido en esa infraestructura, la población ha crecido, el abastecimiento de agua también se ha multiplicado, entonces la reserva ha disminuido a 5 horas. Necesitamos tener más estanques, por supuesto, necesitamos tener más reservorios, por supuesto, necesitamos tener más plantas de tratamiento en la propia tarquea, por supuesto. ¿Es una necesidad esa inversión? Es una necesidad. Pero además hay que también tener otros mecanismos para la emergencia. Por ejemplo, yo te digo, y acá incluso a través de Panorama hago una invocación para que las municipalidades, la empresa privada, nos pueda proveer de cisternas que nos permitan... Ya, digamos, si se acudieran 100 cisternas a Sedapal, ¿sí podrían darles el agua en medio del recorte? Claro, porque podemos abastecer a través de los pozos que nosotros controlamos, a través de los surtidores, entonces podemos llenar cisternas... Seleccionan ahí las camiones cisternas y a partir de ahí podemos conseguir la distribución. Nosotros llenamos las cisternas y comenzamos a distribuir. Por ejemplo, yo puedo darte ahora, te puedo dejar, los 91 sitios en donde estamos distribuyendo el agua. Así es, y que aparecen en la página web. Y aparece, ¿no? Y ustedes han estado mandando esta información. Pero si las municipalidades, si la empresa privada nos pudiera proveer cisternas, nosotros podríamos mejorar esta distribución en un escenario de emergencia. Pero, digamos, en un momento en el que se supone que la tecnología ha avanzado bastante, en un siglo como este, que un huaico nos pueda dejar sin agua. O sea, me pregunto, ustedes me dicen, claro, llega el agua con tal nivel de turbiedad que no podemos captarla, pero no se pueden hacer filtros previos a la captación hasta pensando de la manera más primaria, de repente, no sé, pues unas mallas o algo, de tal manera que a la captación ya no llegue entonces a basura, que he hecho ese paso es una irresponsabilidad también como ciudadanos. ¿Ciudadana, más allá de también estos troncos? Podrías verse de diferentes maneras, pero, por ejemplo, esta situación ha sido tan particular, Roxana, que lo que hemos tenido es, no son huaicos tan prolongados en el tiempo, sino ahora son uno detrás de otro, ¿verdad? Era uno detrás de otro. Entonces, no nos ha permitido, cuando estábamos tratando de captar, saliendo de un huaico, iniciábamos un proceso de captación y llegaba otro. Y a veces llegaba otro y entonces hemos tenido cerca de 35 huaicos en menos de 70 horas. Entonces, claro, y eso no nos permite, o sea, es barro lo que llega en el río y ese barro no lo podemos meter. O sea, nosotros decimos, tratamos agua, no tratamos lodo, no tratamos barro, no tratamos huaico. Entonces, ese escenario es lo que nos vuelve muy complicado. Pero hay que hacer las inversiones en infraestructura. Hoy es una urgencia, hoy es una necesidad. Claro, y por eso, ¿por qué no la desalinización, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que Lima, que tiene además el océano al costado, no apueste por una planta de este tipo? No, y yo ahí te agradezco, porque, por ejemplo, existirían tres grandes fuentes para abastecer a una ciudad como Lima. El agua superficial que viene por los ríos, por las cuencas, como es este caso del río Rimac. Luego es el agua del subsuelo que sacamos de los pozos, ¿verdad? Hoy tenemos 270 pozos activos en todo Lima, que incluso nos ayudan a contrarrestar la crisis, y para estos 15 distritos. Pero hay una tercera fuente, que es el agua desalada. Producir un metro cúbico de agua superficial nos cuesta 0.35 centavos. Sacar un metro cúbico del subsuelo es el doble, 0.70 centavos. Un metro cúbico de agua desalizada del mar es 1.8. O sea, comparativamente es cara. Pero hoy, en una circunstancia como esta, es una necesidad. Nosotros hemos propuesto tener una planta desaladora que pueda atender a estos 27 distritos en época de crisis, pero además con dos ventajas tradicionales. Y mirando a futuro también, ¿no? Además con dos ventajas adicionales. El mar es una fuente permanente y no está sujeta a huaytucos. Incluso para temas de cambio climático, pues el mar va a tener más agua. Cosa que no es tan seguro que el río Rimac siga teniendo el mismo caudal. Por eso en una perspectiva, o sea, eso lo tenemos que hacer. Nosotros hemos pensado que una planta de tratamiento que puede ser una reserva fría todavía por ahora, es un mecanismo alternativo. Nos esperan todavía dos semanas difíciles. Y lo ha dicho el primer ministro. Eso no significa que las próximas dos semanas vamos a tener todos los días huaytucos, pero podrían darse. Sí. Hay que estar preparados para eso. Por eso hablábamos de que a partir de las 5 de la mañana abastezcanse los que puedan. Pero lo que nosotros ahí sí diríamos es, a ver, pongámonos en un panorama complejo, difícil. Nosotros siempre vamos a ir tratando, conforme nos permiten los huaytucos, ahora hemos tenido una situación dura, y en un plazo de 24 horas siempre vamos a captar algo, de tal manera que nos permita atender a través de cisternas y a través de nuestros reservorios y de nuestros pozos. O sea, vamos a decir, lo que sí necesitaríamos en un escenario de este tipo es que los municipios y la empresa privada nos faciliten cisternas. Yo podría, por ejemplo, y hoy podría, discúlpame, Rosana, sí agradecer a pobladores organizados de San Juan del Urigancho, de Villa María del Triunfo, de la zona de Santa Clara Sur, que ellos se han organizado y ellos nos han prohibido cisternas para abastecer a la zona. Entonces, si los pobladores se organizan, ¿por qué no hacerlo la empresa privada? Por responsabilidad social y empresarial nos podrían ayudar en una situación de emergencia, igual los municipios. Nosotros en este momento necesitamos más cisternas, de tal manera que nos permita distribuir mejor el agua que estamos produciendo. Con más cisternas podríamos, obviamente, enfrentar una situación de crisis mucho más fuerte. Ahora, consejos para los próximos días, que, como señalo nuevamente, igual. O sea, al margen de estos otros planes o estas propuestas que valen para las próximas dos semanas en casa. O sea, lavar menos la ropa, usar lo justo y necesario. Tenemos que aprender, además, desde ya. Y cuando nos vayamos a lavar, utilicemos un vaso de agua, ¿verdad? No dejemos el caño abierto. Juntemos ahí, con eso nos lavamos. Entonces, vamos a decir, podemos racionalizar en la casa familiarmente. Hacer una invocación. Todavía hay gente que con poca conciencia todavía sigue derrochando el agua de manera indiscriminada. Pero yo aprovecharía y pediría otro favor más. A las familias que tienen agua, por favor, sean solidarios. Compartan con los que no tienen. A las familias que están haciendo cola, ¿verdad?, para recoger su agua, recojan lo que es suficiente. Yo entiendo eso porque necesitamos solidarios, pero el tema es cuando hay la incertidumbre. Entonces, tú dices, ya, tengo agua y de repente mi tanque está en la mitad, lo cual puede sonar muy egoísta, ¿no? Pero, ¿cómo compartes si no sabes cuándo va a volver a estar tu tanque lleno? Pero por eso, fíjate, Rosana, en el plazo más lejano que podríamos estar desabastecidos es un plazo de 24 horas. Ya, eso sí está realizado. Hasta ahora no hemos llegado a estar en una situación... A pesar de los 70 y tantos. Claro, no hemos llegado. Antes de las 24 horas hemos restablecido el servicio. Ya. O sea, eso sí, eso es un margen con el que sí podemos contar. Ese es un margen con el que podemos contar. Entonces, si una persona dice, ¿cuánta gente yo juntaría? Junta lo que podrías consumir en una situación de 24 horas. No te excedas más porque en algún... vamos a tener agua dentro de ese rango, ¿verdad? Y, por lo tanto, no hay que sobrestoquearse porque si es que no sobrestoqueamos, perjudicamos a quien viene detrás de la fila o al vecino que está al costado y que no tiene, ¿no? ¿Por qué en un mismo distrito unos sí tenían y otros no? O sea, yo he visto en unos edificios que incluso decían, no me llega el agua, nunca me llegó el agua. ¿Por qué? Por un sistema de distribución de redes. Fíjate, Rosana, las redes que se han ido haciendo en la ciudad no se han hecho en una manera simultánea. La ciudad ha ido creciendo paulatinamente. Y conforme se han ido creciendo es que se han ido creando las redes. Entonces, de repente, lo que llega por una red primaria o secundaria no es la que existe para la acera del frente. Entonces, vamos a decir, por eso es que a uno le llega antes que a otro. Es una misma cuadra. ¿Por qué? Porque la red que está en un lado no es la misma de la acera del frente porque la urbanización se formó después. Se hicieron las redes después. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, las redes de repente, que son muy antiguas o de las más modernas, como para que puedan entender, porque ahorita mismo me siguen escribiendo algunos amigos, me dicen, 48 horas y todavía no me llega una gota. O sea, no es que 24 horas. O sea, ya 48 y no le llega una gota. Y yo podría decir, hay gente que está tres días sin llegar, hay gente que está con cuatro días. Mis padres hoy día me llamaron para decirme, oye, tenemos cuatro días que no tenemos agua. Y tú eres el presidente de Cedapal. Y yo le digo, pero tampoco yo tengo en mi casa. El presidente tampoco lo tuvo en su casa. En Palacio de Gobierno no hubo agua. En el Congreso de la República no hubo agua. Tuvimos que mandar cisternas para que también se alimenten. Entonces, la situación no es que acá han habido algunos privilegiados o no. No, nos ha caído todo. Ya, pero entonces, ¿qué les decimos a aquellos que llevan 48 sin recibir? Que revisen su red. Lo que nosotros decimos a esas personas, les decimos, mira, en una situación tan complicada, nosotros tenemos camiones cisternas para que te puedas abastecer. Y por otro lado, sí, mira. Ya, pero igual tendrían que, pero para que entiendan la razón, porque creo que eso es lo que no logra tener Dios. Claro, que dicen que su red fue antigua, ya colapsó, que cambia su sistema de cañería. No, lo que estoy diciendo... Porque dicen, no entiendes, y obviamente me van a expresar, ¿por qué en mi casa no? Mi vecino sí y yo no. No, yo te agradezco la pregunta, Rosana. Lo que pasa es que digo, el sistema de redes que existe no tiene que ver con su conexión domiciliaria, tiene que ver con la conexión de las grandes troncales y de las redes secundarias. Pero si es en una sola cuadra, una casa que sí recibe y otra que no recibe. Pero entonces ahí hay que chequear bien el tema, cosa que no ha ocurrido. Lo que sí puedo decirte es más que las casas, te puedo decir zonas, ¿verdad? Hay zonas... Como manzanas. Como manzanas, como urbanizaciones, en donde a algunas les ha podido llegar y a otras no, ¿verdad? Eso sí puedo decirte con total seguridad. Por ejemplo, en un escenario normal, cuando hoy, dentro de unos minutos, a las 10 de la noche, comencemos a soltar el abastecimiento de las familias, los primeros que van a llegar son la parte baja de... De cada distrito. De la ciudad de Lima. Vamos a decir, ¿cuál es la parte baja de la ciudad de Lima? La franja que está en las costas, ¿verdad? Ya que... Vamos a decir, San Miguel, Magdalena, Miraflores, parte de San Isidro, Barranco, Chorrillo, ¿verdad? Esas partes bajas son las que van a iniciar su abastecimiento. Conforme esto va subiendo en la cota y altura... Ya ven, este surquillo, monstruco... Comienzan a abastecerse ellas. Los que están en las zonas más altas, y acá puedo decir Independencia, Comas, la zona de La Molina, ¿verdad? Las que están en Villamaría del Triunfo, la zona de Los Cerros, San Juan de Miraflores, a ellos les llega al final. Final, a las 5 de la mañana. Entonces, claro, ese es el escenario, ¿no? Ahora, nosotros sí, lo que estamos confiando es que el abastecimiento de redes que tenemos nos permita que hoy la ciudadanía a las 5 de la mañana amanezca con el servicio del agua en términos regulares. Eso va a ser... Eso sí, realmente... Ojalá, ojalá se siga... Bueno, confiamos en que va a ser así porque ya tienen todo el agua, además, la reserva ya la tienen llena, ¿no? Entonces, a partir de que les llegue a racionalizar, a cuidarla y no sobreabastecerse, ¿cierto? Y, o sea, ese uso responsable, además, nosotros decimos que sea solidario, compartan el agua, por favor, con los que lo quieran. No, es que ya se... Claro, si vamos a tener cada 24 horas... Y decirle, además, a la señora, que todo el agua que distribuye Cepal es gratuito. Nosotros distribuimos gratuitamente. Por favor, háganos saber cuando hay algunas personas que están especulando, se están aprovechando, la distribución que hace Cedapal es una distribución gratuita. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por toda esta explicación, señor Rosicino Vega. Muchas gracias.